Salió en recorrer mi viña Después de haber cosechado Salió en recorrer mi viña Después de haber cosechado Y cubierta por las hojas Vi que uva me ha quedado Y cubierta por las hojas Vi que uva me ha quedado Se cerró algunos racimos Yo viví entre las hideras Y por ahí de vez en cuando Había una serpenteera Y por ahí de vez en cuando Había una serpenteera Un día muy tempranito Yo me prendí a melescar Hay que hacer un vino nuevo El viejo estar perdida Que venga la serenata Ya tengo con que pagar Vean que vino don Jango Salió de aquella melesca Vean que vino don Jango Salió de aquella melesca Perimentadas con una serpente Adentro de una serpente Perimentada con una serpente Adentro de una serpente Un vino de una serpente Un vino de una serpente Hay que hacer un vino nuevo Que el viejo estar perdida Que venga la serenata Ya tengo con que pagar Un vino de una serpente Un vino de una serpente Un vino de una serpente